Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radiocultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez. Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo programa aquí por Radiocultura. Hoy es día sábado 3 de agosto y ya saludo a Romina Aldana, a Javier Calvo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Romy? ¿Qué tal? Buen día y acá, a plena voz. Está bien, ¿no? Hoy es 3, ¿no? Sí, la verdad que sí, 3 de agosto. Yo tenía 4, yo tenía 4. ¿Por qué? ¿Puedo hacer algún especial mañana domingo? Me adelanta, por ahí me adelanta mi calendario, mejor puede ser. El nombre ha adelantado, sí. ¿Cómo le va, Calvo? Sí, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Romy, ¿cómo arranca el día hoy en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, arrancó y comenzó con mucha lluvia en la madrugada, no sé si se despertaron, pero llovió cerca también de las 6, la mañana fuerte. ¿Lluvió? Ahora paró, ahora paró un poco. Yo no me enteré, ¿verdad? Hay algo de sol. Ah, bueno, dormía entonces, ¿no? No, no, yo me levanto muy temprano, hasta los sábados me levanto muy temprano. ¿Y a qué hora se levanta hasta los sábados? Yo, si me acuesto temprano el viernes, hoy me desperté como a las 7. Ya estaba arriba. ¿Y se acuesta, por ejemplo, y se acuesta? Y no, a las 10 de la noche. Ah, bien. Y porque me levanto muy temprano, yo me levanto a las 4. Claro, usted todos los días se levanta a las 4 de la mañana. Ah, claro. Un día que me levanto a las 7, ya gano 3 horas más de sueño. Claro, claro. ¿Y usted calma o duerme mucho? No es necesario. Ah, bueno. Bueno, vamos a dejarla a Romy que nos cuente el tiempo. Sí, no es necesario. Lo que haga falta. Lo importante para el fin de semana es que vamos a tener ya, ya dejó de llovar, aparentemente, así que se viene un poco de sol, cielo parcialmente nublado, con máxima de 19. Va a bajar un poquito la temperatura allá a la noche, con una mínima de 11 para mañana, y máxima de 17, y mañana cielo parcial a mayormente nublado. Con lo cual, si salimos esta noche y tarde, y tener algún abrigo, ¿no? Porque hoy como está pesado, y se siente pesado también, ¿no? Con mucho calor, y máxima de 19, pero la mínima para mañana es de 11. Así que atención con esto, nada más. Claro. Se terminó el veranito de estos últimos días, claro. Y ya está, duró, fue raro. Y se terminó por todos lados el veranito, sí. Ya está. Sí. Bastante. Hace tiempo. Hace más verano. No, no, hace tiempo no, pero me parece que esta semana fue clave, en cuanto, por lo menos para hacer una introducción nada más del tema financiero, lo más rescatable, digamos, de esta semana, digamos, a nivel de noticia general, bueno, la caída de todos los mercados en el día de ayer, por una situación difícil de parte de los Estados Unidos, empieza a impactar, de alguna manera, esto de las elecciones del 5 de noviembre próximo, donde el candidato del Partido Republicano es Donald Trump, y el candidato del Partido Demócrata, por ahora, no se sabe. Y obviamente algunos datos... Pero va a ser Kamala Harris. Bueno, por ahora, yo supongo que será... Está proclamada, pero va a ser Kamala Harris. Supongo que será la vicepresidenta, supongo que será la vicepresidenta. Sí, pero por ahora, nada dicho. La noticia, digamos, negativa de la Argentina, es que no le fue bien al gobierno, en realidad, al Ministerio de Economía, al Banco Central, con el famoso canje de los puts. Son estas opciones que tenían los bancos, para canjear, de alguna manera, con el Banco Central. Por ahora se canjeó solamente el 26%. La verdad, el gobierno pensaba que era más, probablemente con el correr de los días, más bancos sigan canjeando esos puts, pero por ahora el resultado no fue muy positivo. Y bueno, el dólar de ayer prácticamente casi... ¿Hasta cuándo tienen tiempo de este canje? Y está abierto, hasta cuando usted quiera. Está abierto, está abierto. No hay un día para cerrar la canilla, es decir, el 31 de diciembre. Está abierto, pero yo creo que en el transcurso del tiempo se va a arreglar con todos los bancos, y todos los bancos le van a canjear. Hay que recordar que eso más o menos son 17 billones de pesos que estaban ahí dando vuelta, que los bancos lo pueden accionar, y pedirle al Banco Central que le pague por esos bonos que había comprado, el valor de los bonos, no al valor que tienen hoy, sino al valor que habían arreglado en esos puntos. Pero más allá de eso, Calvo, a mí, la situación política de esta semana, la verdad, bueno, anticipó usted hace varios tiempos, venimos anticipando nosotros que iba a reaparecer Mauricio, el ángel exterminador Macri, así lo llama mi amigo Jorge Asís, siempre que escribe en sus columnas, y a mí me llama mucho la atención las... Usted Calvo sabe de esto mucho, ¿no? Cuando contestan, le contestan desde determinado lugar, y por ejemplo dicen, fuentes de la Casa Rosada, y fuentes de la Casa Rosada, y fuentes de la Casa Rosada le contaron a tal, fuentes de la Casa Rosada le contaron a tal, y yo quiero arrancar esto, a ver qué piensa usted, porque el tema Venezuela es tema, después la política es toda suya, Calvo, el tema Venezuela es tema, pero ayer hay una nota en Infobae, dice, fraude en Venezuela a las 24 horas que volvieron a tensar el vínculo entre Diana Mondino y Karina Milei, ¿sí? Sí. Y le leo, dice, la posición que exhibió Diana coincide claramente con lo que piensa nuestro gobierno. Pero nuestra estrategia era, y sigue siendo, esperar hasta que los seis refugiados argentinos en Caracas estén a salves. Dijo un alto colaborador de la Casa Rosada. Y le restó importancia al apoyo de Milei. El presidente no debe haber leído el tuit. Fue solo para acompañar a su ministra. Pero fue un retuit nada más. No significó nada, insistió. ¿Cómo queda el presidente acá cuando una fuente de La Rosada le cuenta todo esto a un periodista y el periodista lo vuelca en el medio? Y así tengo en la semana un montón. Un montón, hay un montón de casos así. Sí, sí. Pero el presidente no debe haber leído el tuit. Yo sé que Javier Milei, el presidente de la Nación, lee todos los tuits y después que los lee, retuitea, no retuitea. Fue solo para acompañar a su ministra. Pero fue un retuit nada más. No significó nada. ¿A usted le parece que puede no significar nada lo que está pasando y lo que apoya al presidente Milei en el tema de Diana Mondino en la Cancillería y con el tema Venezuela? Sí. ¿Acaso Javier Milei, el presidente, tenga una postura más tajante que lo que tienen algunos de sus funcionarios respecto a la actitud que tiene que tener la Argentina con Venezuela? De hecho, en la semana también había retuiteado a una de estas cuentas a las que el presidente ascribe y en ese posteo que retuitea el presidente se planteaba que la única manera o una de las maneras más prácticas de resolver esto era matando a Maduro. y el presidente y el presidente repostea eso o le da like a eso. Me parece que acá confrontan dos temas. Por un lado, el tema de cómo se comunica el presidente, cómo comunica el presidente a través de las redes sociales, básicamente a través de X, la ex Twitter, que me parece que lo hace de una manera que para mucha gente sobre todo de ese espacio de Twitter es entretenido porque tuitea como si no fuera presidente de un país, como si no fuera él, la persona que nos representa a todos los argentinos, lo hayamos votado o no lo hayamos votado, pero también hay un tema ahí que confronta, insisto, que me parece que es político, que es cuál es la postura que tiene que tener la Argentina frente al conflicto venezolano, ya no solamente por la injerencia en los asuntos de otro país, sino que tiene que ver con la interna del gobierno respecto al rol de Diana Mondino, muy cuestionada por Karina Milei, si Karina Milei cuestiona a Diana Mondino, me cuesta pensar que Javier Milei no está al tanto de eso, le tiene intervenida a la Cancillería con Úrsula Bassett, que no es diplomática, sino que es una abogada muy cercana a Karina Milei, y de alguna manera me parece que Mondino aprovechó el protagonismo que le pudo dar la crisis de Venezuela, viajó ella a Washington a la reunión de la OEA como ministra de Relaciones Exteriores, fue muy fuerte contra lo que está pasando en Venezuela, contra el fraude electoral a todas luces, es un fraude lo que ha pasado, no lo defienden ni siquiera los veedores del centro Carter que históricamente avalaron con algunas reticencias, pero avalaron todos los procesos electorales que viene teniendo Venezuela amañados, pero nunca a este nivel, este nivel es escandaloso, Maduro siempre antes de las elecciones, también lo hacía Chávez, pero sobre todo Maduro, antes de las elecciones proscribía candidatos opositores, antes de las elecciones impedía las campañas electorales opositoras, encarcelaba opositores, pero en el acto electoral trataban de ser un poquito más prolijos, y en el acto electoral esta oportunidad no fueron prolijos. Y no son prolijos ahora, y no son prolijos ahora, con la declaración de Diosdado Cabello de ayer. No, no, bueno, pero eso estuvo siempre, eso es algo que es el vicepresidente y es el cerebro detrás de Maduro, el verdadero poder en Venezuela. Todos dicen que el que maneja Venezuela es Diosdado Cabello. Exactamente. La inteligencia, todo. El punto acá es que me parece que Mondino intentó salir detrás de Estados Unidos en lo que fue un tácito reconocimiento al triunfo, tampoco expreso, pero un tácito reconocimiento al triunfo de la oposición de González Urrutia y quien está también detrás. Porque en todos estos procesos hay siempre un cerebro y el cerebro de la oposición no es González Urrutia, pobre que yo lo veo como Joe Biden prácticamente, ¿no? Un hombre grande, complicado. A mí me dijeron que lo pusieron al mundo González Urrutia porque sabían que iban a perder, que iban a perder digamos que probablemente ganaran pero que no le iban a reconocer el triunfo. Y más allá de la proscripción de Colina Machado y todo lo demás dicen que Urrutia es un hombre grande y por eso lo pusieron ahí para que bueno fuera el que el que iba el que iba con todo hacia adelante. Pero más allá de eso Javier, yo lo que creo acá es que no se cuida la figura del presidente. ¿En qué sentido lo digo? Si Diana Mondino sabe que está siendo monitoreada por la Casa Rosada y sabe que hay alguien al lado de ella que responde directamente a Karina Milei de alguna manera si es la canciller también pero digo ¿por qué no informar a la cancillería que va a hacer eso porque después que Diana Mondino envíe ese tuit sale otro tuit de la cancillería de la casa de otro lado no se sabe de quién habrá dado la orden pero diciendo que todavía no está cerrada digamos la decisión con Venezuela Sí, fue como confuso todo eso Que hay que esperar La cancillería para que lo entendamos la cancillería de Mondino desmintió a Mondino Claro ahí voy relativizó a Mondino no la desmintió pero la relativizó A ver la deja digamos la deja en una situación incómoda la deja en una situación incómoda porque ella tuitea el presidente retuitea lo de ella y no se dan cuenta que en realidad ya había retuitado el presidente cuando pasó esto de nuevo sale la cancillería y de alguna manera dice bueno, mire es así pero no es tan así digamos o sea es como dice Mondino pero no es tanto como dice Mondino tenemos que esperar que lleguen los seis las seis personas que salieron de la embajada de Venezuela que no se entiende nada en realidad que tienen que llegar las personas para usted darle lo que hay si ya se sabe lo que es lo de Maduro entonces eso es lo que yo creo que no haya que no es bueno digamos ni que Mondino no informe porque sabe que está siendo monitoreada ni tampoco lo que sacan después de lo de Mondino y eso es no cuidar al presidente sí me parece que la primera persona que no cuida al presidente en estas situaciones es el propio presidente bueno ahí discrepo ahí discrepo no, no, no está bien por eso pero son opiniones yo planteo ahí una disociación porque me parece que el presidente no mire a veces algunas de las cosas que hace esto que yo te cuento de repostear un tweet de alguien que dice que la solución para resolver el conflicto venezolano es matar a Maduro que Maduro muera me parece que un presidente no tiene que hacer esas cosas se expone a esas cosas y de alguna manera me parece que también el presidente se expone cuando decide invitar a charlar a Mauricio Macri tratando de evitar que lo incendie en público o que lo critique en público no que lo incendie porque no lo iba a incendiar y lo incendia igual lo critica igual vamos a esto vamos a esto son errores políticos de 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 poco cuidado digamos no que que me parece que se expone Javier Milay así como en muchas le sale bien políticamente no soy de los que creen que me parece que políticamente está actuando con mayor astucia de lo que actúa en lo económico pero y yo quiero agregar algo más yo creo que es absolutamente transparente que hace mucho tiempo que un político no es tan absolutamente transparente y creo que eso es un problema hoy en la Argentina de hoy es un problema el ser tan transparente el ser tan tan honesto con lo que con lo que prometió que iba a ser con lo que dice y todo lo demás porque yo creo que acá el el que actúa mal no es Javier Milay o sea el que actúa mal es Mauricio Macri porque si Mauricio Macri iba a ser una autocrítica del PRO de todo lo que pasó en el PRO el discurso de Mauricio Macri en la boca prácticamente yo diría el 90% estuvo destinado a una autocrítica del PRO y después el resto habló del gobierno ¿sí? ahora cuando va cuando va a los programas de cable cuando va con Johnny Viale o cuando va con Luis Majul y Esteban Trevú a la Nación Más el 95% de Mauricio Macri fue criticar al gobierno de Milay y el 5% hacer una autocrítica del PRO no fue lo mismo el discurso de la boca que lo que Macri fue a decir y escuchémoslo si queremos y yo lo escuché dos veces por lo menos que lo que Macri fue a decir a los programas de Johnny Viale en TN y de Luis Majul y Esteban Trevú en la Nación Más sí y con Feynman ayer a la mañana en la radio y con Fantino ayer en el crimen estoy hablando nada más de lo que vi yo en la parte digamos de cable ¿no? sí en el público distintos en el relanzamiento del PRO lo que estaban por más que Macri sabía que eso iba a tener repercusión pública los que estaban ahí eran los dirigentes del PRO sus dirigentes del PRO porque no estaban ni los de la RETA no estaban los de Bullrich no es solamente que no estaba Bullrich o que no estaba la RETA no estaban la gente que los representa tampoco dentro del partido hoy y claramente cuando Macri decide que además de este relanzamiento incluía un rally mediático los periodistas no le íbamos a preguntar digo yo no le pregunté porque no me da entrevistas Macri pero si yo lo tuviera enfrente no le iba a preguntar por la interna del PRO cinco minutos de la interna del PRO dos minutos de la interna del PRO lo que me interesa es su vínculo con mi ley su vínculo con el gobierno de mi ley porque sabemos de los ruidos que hay ahí de Macri hacia el gobierno y de el gobierno hacia Macri me parece me pareció innecesario por eso digo que el primero que no se cuida vos decís que es porque es muy honesto es brutalmente honesto o transparente totalmente transparente de mi ley bueno a mí me parece que eso es un error político darle el espacio a Macri que le dio en la residencia presidencial de Olivos antes de su reaparición tratando de tratando de despejar críticas o dudas que tiene Macri sobre el gobierno nunca sobre mi ley o por lo menos no las hace expresa la relación personal entre ellos sigue siendo muy buena muy cercana de mucha comprensión y te diría que en muchos casos me han comentado cosas que dice Javier Milley sobre Macri y son yo no te diría de admiración pero casi ¿no? de que es infinitamente menos crítico menos duro con Macri de lo que son la propia gente del pro macrista no te digo Bullrich o Larreta pero pero eso es un error porque se veía venir se veía venir porque además nos lo decían y creo que eso también le llega a mi ley la gente alrededor de Macri te decía va a ir sobre esto va a ir sobre esto va a ir sobre esto pero ahí está el tema va a cuestionar a aquello va a cuestionar a esta gente ahí está el tema yo creo que el presidente está mal asesorado que hay algunas cosas que le tendrían que llegar y no le llegan pero eso está bien pero ese es un tema del que el principal responsable es Javier Milet vuelvo no es otra persona vuelvo si yo yo no puedo yo presidente de la nación no puedo estar al tanto de absolutamente todo lo que pasa ahora si yo tengo un equipo si yo tengo un equipo y ese equipo sabe o piensa o tiene información con toda la información que corre que tiene la Casa Rosada de todo digo tiene la información que Mauricio Macri cuando hable en los canales de cable lo va a prender fuego a Javier Milei va a hablar mal de 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 la gestión porque habló mal de la gestión no de la problema de la gestión de Santiago Caputo que en realidad la gestión la gestión de Santiago Caputo hoy es una herencia de lo que dejó Nicolás Pose que todavía se está arreglando a través de reemplazar a Nicolás Pose con Guillermo Franco como jefe de gabinete y Santiago Caputo como una otra especie de jefe de gabinete pero como asesor presidencial entonces acá hay como dos jefes de gabinete un jefe de gabinete hablemoslo con el mercado financiero un jefe de gabinete del mercado libre y un jefe de gabinete del mercado paralelo ¿sí? ¿y cuál es el problema ahí? el problema es ahí para mí es que no se le informa al presidente de todo lo que pasa y el presidente no puede estar informado de todo lo que pasa entonces si hay alguna idea de que bueno mirá si está hablando Sandra Petovello con Mauricio Macri ¿quién le dijo a Sandra Petovello que hable con Mauricio Macri? Javier Milley bueno hablar y decir mirá vos podés estar hablando con Mauricio Macri pero ojo con esto con esto con esto con esto pero con una idea digamos de homogeneidad del gabinete y que todos tiran para el mismo lado a mí lo que me parece es que acá no todos tiran para el mismo lado o sea y para el mismo lado que hay que tirar es para el partido para el gobierno del presidente Javier Milley de la vicepresidenta Victoria Villarruel de la secretaria general Karina Milley del jefe de gabinete Guillermo Franco del asesor presidencial Santiago Caputo del vocero presidencial Manuel de todos los que están ahí de todos los ministros de Bullry de Cunio Libarona ahora si uno se entera que está Cunio Libarona pero en realidad dicen que Cunio Libarona no maneja el ministerio de justicia y bueno sáquenlo a Cunio Libarona y pongan a quien quieren que tenga que manejar el ministerio de justicia y no los es el segundo y digo si Sebastián Amedio es el segundo de Cunio Libarona si Sebastián Amedio si Sebastián Amedio tiene que ser el ministro de justicia esto es lo que yo digo la diferencia entre Millet y el resto Millet es transparente o sea si en qué tema por ejemplo fue transparente Millet cuando dijo Macri le dije a Millet lo del hijo pero Millet me dijo que lo quería el hijo no es que Millet dijo no, no lo quiero al hijo porque me está no, yo lo quiero al hijo y tomo el costo político de decir que yo lo quiero a Ariel Lijo y me la bancaré si Ariel Lijo va o no va pero no dice no, bueno un grupo de asesores me está asesorando que a lo mejor no, él dice y vuelvo a repetir no todos dentro del gobierno son tan transparentes como Javier Millet y en esa transparencia en esa transparencia la asumo a la ministra de Capital Humano Sandra Pettobelo que es la persona de alguna manera que Javier Millet eligió para hablar con Mauricio Macri ¿y por qué? bueno ahí es el tema eso es un tema directamente que lo tiene el presidente o sea lo decidió directamente el presidente está bien pero pero Carlos pero digamos para los que no están muy al tanto de la situación habitualmente los interlocutores son o Guillermo Francos o Karina Millet o Santiago Caputo ninguno de ellos tres funcionó como interlocutor de Mauricio Macri por problemas de Mauricio Macri por problemas de Mauricio Macri y por problemas de esos tres funcionarios ahora vuelvo a repetir para mí la persona para poder consensuar o sea todo en este gobierno se llama Guillermo Francos es la persona es la persona que consensuó ahora digo no es con Mauricio Macri eso no pero escúchame pero escúchame esto pero si al presidente se le ocurre que vaya fulana de tal porque le conviene por esto por esto por esto independiente vuelvo a repetir yo Mauricio Macri se mostró en los problemas en los programas que fue como un presidente exitoso como que él ponía el equipo y todo voy a decir algo que es muy fuerte Mauricio Macri por primera vez con Johnny Viale y con Majul y con Esteban Trebuch reivindicó a un hombre que le echó a patadas del Banco Central reivindicó a Federico Sturzenegger que él lo echó a patadas del Banco Central lo hizo echar por Mario Quintana el vicejefe de gabinete y le armó todo para que entraran Luis Caputo al Banco Central y Nicolás Dujovni al Ministerio de Economía que ya estaba todo lo demás pero Luis Caputo en el Banco Central y ahora dice que Sturzenegger está muy contento que Sturzenegger hay que preguntarle a Sturzenegger si está muy contento de lo que dijo Macri y yo creo que no está muy contento Federico Sturzenegger de lo que dijo Mauricio Macri porque no fue transparente tampoco porque no fue transparente Mauricio Macri con Federico Sturzenegger y si es transparente Javier Milei con todo con todo con todo el gabinete ministerial y yo creo que él tiene la posibilidad de decidir quién habla con quién y los que están en el gabinete aceptar la decisión del presidente si es la decisión del presidente obviamente y si ¿por qué no se va a aceptar la decisión de un presidente? o sea ¿quiénes son los que están en el resto que no aceptan que tal cual o este vaya a tal lugar o vaya a hablar con tal? eso es lo que yo creo por eso digo que en el fondo en el fondo de todo no se lo cuida el presidente y vuelvo a repetir que el presidente no se cuida porque es una persona totalmente honesta y totalmente transparente Javier Milei dice y hace lo que piensa y lo conozco desde hace mucho tiempo y sé que es así pero bueno no de Macri el error político acá es pensar que con una conversación de casi cuatro horas se iba a conseguir que Macri atemperara sus críticas esa conversación motivó motivó que por primera vez Santiago Caputo diera una entrevista muy particular a un a un periodista que suele recorrer la Casa Rosada para un canal de televisión y terminó haciendo la nota no para el canal de televisión sino para el sitio web del canal estoy hablando de TN porque Caputo no quiso filmarla no quiso grabarla se la dictó digamos le hizo cuatro o cinco preguntas de las que habitualmente se hacen en off porque muchos periodistas que van a la Casa Rosada no todos que andan por la Casa Rosada hablan habitualmente con Santiago Caputo pero siempre en off muchas de las cosas que vemos diariamente que vos preguntabas fuentes oficiales muchas veces es Santiago Caputo no es que no habla con los periodistas habla con una serie de periodistas no necesariamente a los que vemos en la conferencia de prensa de Adorni o a todos los que vemos en la conferencia de prensa de Adorni o los que preguntan habitualmente en la conferencia de prensa de Adorni y esta vez le dijo en on le dijo no, no te voy a hablar en on ¿por qué? porque había habido un pedido expreso de Javier Milley para que bajara la espuma para que le diera una señal de buena voluntad a Mauricio Macri y la respuesta la respuesta que da Santiago Caputo sobre su vínculo con Macri es de un nivel vos me decías de transparencia hablando del presidente si el principal asesor o el cerebro gris detrás de gran parte del gobierno de Javier Milley que es Santiago Caputo da ese tipo de respuestas sobreactuadas mentirosas hablando de su magnífico vínculo con Mauricio Macri de su gran admiración por Mauricio Macri de la generosidad de Mauricio Macri es a todas luces contraproducente pero ya no para Santiago Caputo para el presidente para el presidente porque la devolución de eso fue igual críticas muy fuertes sobre la gestión sobre el entorno del presidente siempre lo salvó a Milley sobre su dificultad para armar equipos sobre su a veces su intemperancia su irascibilidad ante otros ante otros mandatarios ante ciertos sectores críticos del periodismo con lo cual ya no solamente se trata que quede mal Santiago Caputo chupándole las medias a Macri sino insisto creo que eso no le hace bien al presidente pero no desde lo personal digo a la institución presidencial lo diría de la misma manera si fuera otro el presidente otra persona y me parece que 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 Milay tiene que cuidar eso tiene que intentar cuidar eso y la gente que lo rodea tendría que tratar de cuidar eso no te estamos escuchando no te estamos escuchando Carlos no te estamos escuchando vamos al tema Macri vamos al tema Macri si que esperaban que hiciera claro claro bueno ahí está ahora Macri Macri él es el dueño él se siente el dueño así como se siente el dueño del PRO por eso los problemas que han tenido Horacio Rodríguez Larreta Patricia Burrich y todos los que han cuestionado de alguna manera el liderazgo de Macri cuando no se animó a ir por la a ir por la candidatura presidencial después de la derrota del 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 2019 19 no se animó Calvo Calvo no se animó a presentarse como presidente de Boca se puso atrás en una fórmula con Andrés Ibarra por eso y no fue a votar ya no sé lo mandó a votar a Milley y él no fue después de pedirle después de pedirle al hincha a Boca que fuera a votar él estaba en Emiratos Árabes viendo la final de la Copa una Copa Internacional creo de la Copa una Copa Internacional y él no vino a la Boca a votar pero a lo que voy es y Javier Milley Javier Milley fue a votar a la mañana se arriesgó a que lo puteara toda la gente de Riquel mi compañía y después viajó a Bahía Blanca con todo el desastre que había en Bahía Blanca ¿no? ese día el temporal exactamente lo que ese es Macri ese es Macri Macri se considera el dueño de Boca el dueño del PRO y ahora se considera el dueño de este modelo por eso le tira centros mentirosamente de manera artera a quien había echado como un perro que es Sturzenegger lo que era propio a Toto Caputo cuando no es así Caputo no llega al Ministerio de Economía de Milley de la mano de Macri no Toto Caputo es de Toto Caputo y Santiago Bausilli es de Santiago Bausilli y ellos llegan porque Nicolás Po se contrata a la consultora Anker para empezar a asesorar a Javier Milley por las dudas que el plan de Emilio Campos se cayera correcto entonces la lógica de Macri que es hacer el dueño ser el accionista principal de todo de todo lo que toca de todo el lugar en el que él está hace que era obvio obvio que ahora iba en su reaparición porque Macri fue electo presidente del PRO hace dos meses y asumió por Zoom ¿se acuerda que usted lo criticó porque hizo por Zoom? ¿se acuerda que usted dijo por Zoom? Claro digo entonces ¿y qué lo llevó a Macri a hacer esto? ¿qué lo llevó a Macri a hacer esto? Yo creo que lo lleva a Macri no solamente una cuestión de ego que lo tiene y muy y muy muy desarrollado sino que lo lleva la propia supervivencia del PRO que insisto él no lo no lo ve simplemente como una fuerza política sino como una como una empresa de él una empresa más de él tal vez no una no es una más importante no una pyme no una pyme es otra cosa no es una especie de es una especie de una especie de techín de la política digamos ¿no? Claro 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 digo porque uno puede decir bueno no pero no se animó el PRO salió juntos por el cambio salió tercero bueno por primera vez en la historia hay tres gobernadores dos gobernadores y un jefe de gobierno del PRO en el país nunca había pasado que el PRO tuviera este un jefe de gobierno de la ciudad y además dos gobernadores siempre era gobernado en la ciudad y nada más que eso creo que en Macri se activa una él ve una oportunidad y un problema él ve una oportunidad con mi ley y él ve una oportunidad y un problema ¿dónde ve la oportunidad? la oportunidad de que mi ley haga el trabajo sucio que él no pudo no quiso no supo hacer respecto a sentar ciertas bases en una economía más liberal más desregulada más con menos injerencia del Estado ahí freno ahí freno porque los funcionarios de Macri no pudieron hacer en todo el gobierno de Macri lo que los funcionarios de mi ley hasta ahora hicieron en ocho meses en seis meses ocho meses sí sí claro por eso ¿está bien eso? ¿está bien eso? o sea porque Macri no se puede jactar de nada o sea todo el gobierno de Macri en realidad Macri dejó más empleados públicos que los que había tomado cuando entró con el kirchnerismo sí sí y más planes sociales también y más planes sociales entonces que no se ufane Macri de tener los mejores equipos si en realidad él no pudo hacer en cuatro años ni la nada nada de lo que hizo Javier Milley el equipo de Javier Milley porque ahí hay que nombrar a Karina Milley a Guillermo Franco a Santiago Caputo a Sandra Petovelo a Patricia Bullrich a ¿quién me queda el ministro? a Mariano Julio Olivarona a Luis Petri y ojo con ocho ministros ¿se acuerdan ustedes cuánto tenía Macri? que iba a reducir el Estado dieciocho tenía Macri más los vicejefes la estructura así que yo lo que creo que se equivoca Macri en decir que él le puede dar equipos técnicos a Milley que le pueden hacer funcionar mejor el país de lo que funciona por eso digo se equivoca hay una oportunidad Macri cree que hay una oportunidad y al mismo tiempo un problema con Milley la oportunidad es que Milley haga el trabajo sucio para no solamente en la idea de Macri y de Milley que ideológicamente son bastante coincidentes sino en la obsesión que tiene Macri de que el kirchnerismo no vuelva nunca más que nunca más el kirchnerismo tenga chances de volver a gobernar el país lo que pasa si no van juntos Macri y Milley si no van juntos Macri y Milley el kirchnerismo el peronismo podría volver eso es lo que está planteando es que el tema justamente es que en eso también está el problema está la oportunidad según Macri aquí está la oportunidad y ahora viene el problema ¿cuál es el problema? el problema es que el votante del PRO el electorado del PRO hoy abraza en su inmensa mayoría según encuestas que maneja Macri según encuestas que maneja el peronismo según encuestas que maneja el gobierno según encuestas de todo tipo abraza a Milley no lo abraza el PRO de hecho no casualmente antes de la de la reaparición de Macri alguna gente vinculada al gobierno dejó filtrar una encuesta en Ciudad de Buenos Aires con vistas a la elección de medio término del próximo año en la Ciudad de Buenos Aires marcando que la libertad avanza si fuera separado del PRO cosa que es muy probable que eso suceda en la Ciudad de Buenos Aires la libertad avanza duplica la intención de voto al PRO en la Ciudad de Buenos Aires me parece que no es casualidad que eso haya dejado ser visto por alguna gente que tiene vínculos con el gobierno por algunos medios que tienen vínculos con el gobierno usted dice una encuesta una encuesta paga bueno las encuestas son pagas digamos pero una encuesta que no está no está mostrando la realidad digamos yo lo sé no lo sé yo no sé qué piensa realmente el electorado porteño respecto a las elecciones legislativas del año que viene la verdad no lo sé me parece que estamos a años luz de eso pero si está comprobado en las cuantitativas y en las cualitativas que el electorado del PRO hoy no es electorado del PRO hoy es electorado de mi ley y entonces ahí el problema que se le genera a Macri es que sí sí todo bien con que la oportunidad de dejar atrás al peronismo al kirchnerismo pero el problema es que probablemente también deje atrás al PRO ¿no? y que mi ley encare una nueva dinámica política que sea que va todo detrás de él claro y no de Macri por eso también me parece más allá de sus loables intenciones de aportar al gobierno y lo digo irónicamente me parece que Macri también necesita marcar todo lo que lo diferencia ¿no? por un lado del modelo económico del modelo de país él se cree el dueño él cree que es el inspirador y así se lo hacen sentir a veces él sentó de alguna manera las bases él sentó las bases claro todo esto sucede gracias a mí claro claro o sea todo lo que nos está pasando todo lo que nos está pasando lo que está logrando mi ley es gracias a Macri claro no al desastre que dejó no al desastre que dejó Macri que dejó Alberto Fernández bueno de alguna manera tiene gracias a Macri validarlo no en su gestión sino en los números de la legislatura del Congreso Nacional si no fuera por el bloque de diputados macristas y si no fuera por el bloque de diputados macristas en el Senado y en la Cámara de Diputados la verdad que no podría haber avanzado con la ley bases y con el paquete fiscal pero pero bueno pero pregunto no pregunto ¿por qué Macri quiere ahora insistió con el tema de que él había puesto esto de alguna manera a Cristian Ritondo para presidente de la Cámara de Diputados y como que no le cumplieron ¿qué hay que cumplirle a Macri? si ganó la Libertad Avanza ¿por qué? ¿por qué hay que poner a un diputado del PRO y a un y no un diputado de la Libertad Avanza como es Martín Menem? o sea ¿qué me llevaría a mí a ponerlo a Cristian Ritondo? con todo lo que uno sabe de Cristian Ritondo uno lo conoce pero digo ¿por qué? ¿por qué quiere Macri? yo creo que ahí Macri intentó hacer un acuerdo que primero fue electoral recordemos después de la primera vuelta junto por el cambio queda tercero queda fuera de la competencia y rápidamente Macri activa con Milley con el que ya tenía una buena relación personal activa que el PRO lo iba a ayudar para ganar el balotaje lo iba a ayudar y no estoy hablando solo desde el punto de vista logístico para fiscalizar para la campaña sino que lo iba a ayudar financieramente y por las cosas que me cuentan a mí Macri intuyó que en ese acuerdo de nosotros yo te voy a apoyar nosotros te vamos a apoyar Patricia te va a apoyar nuestros nuestros quienes nos apoyan en la campaña se van a apoyar para que ganes vos y no Maza por eso vuelve sobre el tema una de las cosas que no volvió también sobre el tema de mucha gente de funcionario de Maza o de si le propuesta ahí por Maza cosa que no deja de tener algún sentido también y me parece que Macri entendió que la contrapartida era que no solamente se trataba de un acuerdo electoral sino de un acuerdo en el caso de ganar de no digo co-gobierno pero sí de interacción y eso no sucedió voy a contar algo un infiel a Macri habló ayer de dos funcionarios dijo Javier Iguazel y Guillermo Dietrich ¿sí? Sí y yo sé que tanto en la gestión de Nicolás Pose como en la nueva gestión de Guillermo Franco y Santiago Caputo se les ofreció tanto a Dietrich como a Iguazel formar parte o acompañar y ambos dijeron que estaban bien en la actividad privada es más Iguazel está con un proyecto personal en Vaca Muerta Dietrich está con otros proyectos personales digo Macri habla con su gente o los tiene ahí que vienen de hace rato pero no habla con ellos Sí de hecho fue extraño porque Iguazel no asistió no fue el único que pegó el faltazo al relanzamiento de Macri al frente ¿y lo vio a Guillermo Dietrich usted ahí? No Ah bueno ¿y quién estaba? ¿Los de siempre estaba? No lo vi tampoco a Diego Santilli tampoco estaba en Hernán Lombardi saludando estaba Cristian Ritondo ¿no? Ritondo Vidal sí Secretaría de Cultura de Andrés Fernando de Andrés Bueno ahí tiene mire compare usted porque empecé nos quedan cinco minutos pero a mí esto me acelera no nos quedan tres minutos pero digo comparemos a ver la estructura de la estructura de Macri Macri tenía un secretario general que era Fernando de Andrés sí que todo todo tenía que hacer dependía directamente de de Mauricio Macri tenía un jefe de gabinete que era Marcos Peña porque todos se quejan de Santiago Caputo de Santiago Caputo y y Marcos no es lo mismo Santiago Caputo porque Santiago Caputo no está nombrado es un asesor presidencial pero por el poder digo Marcos Peña era yo diría hasta casi peor que Santiago Caputo y después tenía dos vicejefes de gabinete en vez de uno tenía Mario Quintana que manejaba medio gabinete y tenía a Lopetegui que manejaba otro medio gabinete y Mario Quintana fue el encargado de echar a Carlos Menconián del Banco Nación a Alfonso Prat-Gay del Ministerio de Hacienda y Finanzas y a Federico Sturzenegger del Banco Central entonces ¿qué me viene a decir Macri que hizo una buena gestión? ¿a dónde está la buena gestión de Macri? No, bueno Carlos más allá de lo que cada uno puede opinar de la buena o mala gestión de Mauricio Macri atengámonos a la realidad hay cosas que son opinables y hay otras cosas que son datos de la realidad y el dato de la realidad es que Mauricio Macri es el primer presidente en los 40 años de democracia pero sobre todo desde que se habilitó la reelección a partir de Menem es el primer presidente en ejercicio que va por la reelección y es derrotado ¿no? sí otros no no fueron por la reelección Néstor Kirchner no fue por la reelección no no sí y Alberto Fernández ni siquiera lo intentó digo entonces si vos sos presidente en ejercicio tenés cuatro años de mandato llega el momento de la elección y perdés y perdés mal en primera vuelta sin necesidad de ir al balotage algo expresa eso también no te fue también no te fue estás otra vez silenciado Carlos sí no te escuchamos otra vez estás silenciado el de Macri el de Macri era el llamado gobierno de los CEOs ¿se acuerda? sí sí y todos los CEOs volaron por el aire sí sí ¿eh? pero bueno bueno Javier, Romy la verdad que se nos pasa volando esto sí rapidísimo no no a Romy me alegro de notarla bien ya que está recuperada que ya la tenemos gracias así que bueno Carlos vamos a otra semana me parece que viene una semana complicada ¿no? sí sí viene una semana movida movida muy movida bueno bueno gracias a todos el sábado que viene chau hasta la semana que viene nos salimos el sábado que viene buen fin presentó este programa Naranja X Mazalín Particulares 115 años de liderazgo distinguidos por la trayectoria guiados por la innovación llegó web a tu celular la nueva billetera digital del Banco Ciudad que te da una cuenta 100% online y gratis y cuando me baje web ¿habrá señales? no diré nada pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10.000 pesos de devolución por mes gratis online 50% off y 10.000 pesos de arriba dije que no diré nada pero sí descargala hoy de tu store y empezá a hacerla simple hace la web promoción válida en la República Argentina hasta el 15 del 8 de 2024 para ver topes, vigencias, comercios adheridos condiciones o limitaciones aplicables y más información consulta en www.web.com.ar ¿estás listo para experimentar la revolución de la movilidad? Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños Grupo Corben nos movemos al futuro con vos acá está nuestra energía en los hidrocarburos que producimos para seguir el movimiento en el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad en la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono somos petróleo, cemento y renovables PCR energía para construir el futuro hay un productazo a la venta a comedores a sudas cuando la compras el riz como el arroz tiene mucho cebada gauchada en el super la encontrar genialidad cebada gauchada el primer producto social y de cervecería y materia Quilmes si tuviese que resumir este audio diría gracias acá a la distancia me doy cuenta que es como dicen Mendoza un placer www.mendoza.tur.ar acompaña este programa Provincia Net Pagos hace todo en un solo lugar conoce más en provincianet.com.ar Provincia Net Pagos una empresa de provincia servicios financieros todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno sumate a la comunidad cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar ahorras ahorras y solucionas con expertas seguros unos mangos te ahorras con expertas seguros en tu auto ahorras consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 20% expertas seguros te la hace fácil muy fácil si no la conoces vení a hacerlo si estuviste antes regresá y te vas a sorprender te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica la costanera más linda las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar siempre cuidando la naturaleza Posadas Ciudad Segura Gobierno de Misiones si te subís a ON el programa de descuentos y beneficios de Action Energy te vas a dar cuenta que es un programón porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos también tenés descuentos en supermercados combustibles lubricantes y tiendas subite a ON que es un programón en Vicente López invertimos en tecnología para combatir el delito sumamos agentes equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas la seguridad es una prioridad vivamos Vicente López Contaos y sus superpoderes va seguro y cómodo en cada viaje conoce más en volkswagen.com.ar ¿Ya conocés los gabinetes de salud de Pharmacity? acercate a estos espacios atendidos por nuestros enfermeros donde brindamos servicios de salud atención primaria y educación en prevención a pacientes para más información ingresá a farmacity.com todos tenemos un motor interno esa voz que nos dice anda agarra el auto y salí a la ruta tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance con Infinia tu motor anda mejor dona sangre se necesitan entre 300 y 400 donantes por día no esperes que te lo pidan siempre se necesita conoce como donar en buenosaires.gov.ar barra dona sangre buenos aires ciudad vamos por más los mil y un dolores alivia el nuevo geniol un comprimido de liberación inmediata con paracetamol para liberarte de los dolores más intensos nuevo geniol con paracetamol en aeropuertos argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar porque siempre te espera algo nuevo y también es al que querés volver cada vez que puedas es que hace mucho que estamos acá y acá vamos a seguir estando para acompañarte aeropuertos argentina tu viaje empieza acá en Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles cámaras y alarmas supervisadas desde el centro de operaciones del municipio lectores de patentes paradas seguras somos el municipio de Lomas de Zamora somos el gobierno de la comunidad en Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ay, es tardísimo termino el café y me voy Pero es temprano ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa los vencimientos ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no de todo eso se encarga mi banco Cobros y pagos Credit Cop Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil Infórmate en www.BancoCreditCopa.coop Banco Credit Cop Cooperativo La Banca Solidaria Cartera Comercial El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credit Cop Cooperativo En Vagó celebramos 90 años innovando en la salud de un modo sustentable pero sobre todo celebramos acompañarte para que tengas un camino largo y lleno de aventuras Vagó 90 años siempre cerca tuyo En OSDE creemos que fomentar los buenos hábitos es clave para lograr un bienestar integral por eso en www.osde.com.ar barra salud y bienestar te acercamos los mejores consejos para tener una vida saludable Hasta aquí Ahora te explico con Carlos Arbía Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura Ahora te explico es una realización de Silmar Producciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video